El temor de amarte amor Tú te acercas, tú te vas y yo me quedo atrás como un robot perdido Y paso a paso y poco a poco me acerco hacia tu cuerpo, estrecho entre mis brazos Me muero en un te quiero y me convierto en ti Tú, solamente tú Tú, en el aire Tú, en mi cuerpo Tú, en el viento Tú, la locura de tu piel es tanta que mi piel se está volviendo loca Y el perfume de tu amor se parece al sabor que me dejó tu boca Tú te acercas, tú te vas y yo me quedo atrás como un robot perdido Y paso a paso y poco a poco me acerco hacia tu cuerpo, estrecho entre mis brazos Me muero en un te quiero y me convierto en ti Tú, solamente tú Tú, en el aire Tú, en mi cuerpo Tú, en mi cuerpo Tú, en mi cuerpo Tú, solamente, solamente, solamente Tú, en el aire Tú, en mi cuerpo Tú, en mi cuerpo Tú, solamente, solamente, solamente Tú, en el aire Tú, en mi cuerpo Tú, en mi cuerpo Tú, solamente, solamente, tú, en el viento, tú, tú, solamente, tú, solamente, solamente, tú, en el aire, tú.